Bien, voy a mostrarles otro tipo de superalimentos que realmente nos ayudan mucho. Uno de esos alimentos es acelga. Me impresiona cómo toman apuntes de la acelga. Toda su vida han conocido la acelga. Gran desintoxicante, excelente fuente de vitaminas, de minerales, especialmente vitaminas del complejo B. Igual tiene ácidos grasos, tiene antioxidantes, flavonoides, minerales. También ayuda en temas neuronales. Es un gran alimento para las personas mayores. Puedes dársela obviamente en jugos, en sumos, no en jugos, en sumos. Tiene bastante potasio. Ayuda con el tema de la osteoporosis, por ejemplo, de la anemia y por supuesto distintos tipos de cáncer. Tiene muy pocas calorías para quienes quieren hacer dieta, 19 kilocalorías por cada 100 gramos. Realmente este es un gran alimento al que posiblemente lo hemos ninguneado más de una vez. Y es una acelguita. Queremos otra. El pepino. Nosotros sí somos pepinos al no prestar atención al pepino. Maravilloso alimento. Igual abundante, abundante en minerales, en vitaminas. Ayuda a lo que es la conectividad neuronal para el cerebro. Es una cosa maravillosa. Abundante agua. Bio agua, como le llamo yo. Si se fijan, por las propiedades que tiene, te ayuda mucho con el tracto digestivo. También te ayuda a disminuir los riesgos de distintos tipos de cánceres. Es un gran antiinflamatorio, tanto interno como externo. No en vano muchas personas se los ponen en la piel. De paso se las comen, es una buena opción. Ayuda mucho realmente este gran antiinflamatorio que es el pepino. Mucha gente lo subestima. Es un gran aporte en nuestra dieta a la hora de tomarlo en cuenta. Otro gran superalimento. La famosa col rizada. Tiene una puntuación de mil sobre mil en la tabla Andy del doctor Joel Fuhrman. Este es uno de los alimentos más, más, más completos que existe en el mundo vegetal. En el caso de los vegetales verdes. Ya hemos mencionado más de un vegetal que tiene vitamina K. Y la vitamina K supuestamente es bastante difícil de conseguir. Vean ustedes cuando compran suplementos alimenticios. Bien, pastillitas. Vitamina K es bastante escaso. Al igual que muchas crucíferas. Se ayuda con su buena fuente de indol-3-carbinol. Que es un gran anticancerígeno. Y es curioso porque este indol-3-carbinol. Se activa cuando lo masticas. En el momento que la saliva, las bacterias y las propiedades que tiene la saliva. Entran en contacto al ser masticada esta col. La col recién hace la unión química entre tu saliva. Y se activa ahí este indol-3-carbinol. Que es un gran, gran anticancerígeno. Si metes esta maravillosa col rizada a tu microondas. La estás tarreando. Como muchos otros alimentos. Especialmente yo puedo entender que la gente quiera cocer los alimentos. Porque está acostumbrada a comer cocido. Pero una cosa es que lo pongas en una olla poco a poco a cocer. Y otra cosa es que la destruyas. En un horno microondas. Una de las peores cosas es el horno microondas. Este, al igual que otras crucíferas y otros vegetales verdes. La col rizada te ayuda con el tema de ayudarte con tu ADN. Mientras que muchos alimentos procesados que tienen tantos químicos. Generan en nosotros mutaciones genéticas. No en vano ha surgido pues la nutrigenómica. Donde es esa ciencia donde ven la relación que hay entre los alimentos y nuestros genes. Claro, ahí me imagino que los científicos se vuelven locos. Con un poco más de 20 mil genes humanos. Más los 3 millones de genes bacterianos que cargamos en el cuerpo. Entonces, si hay una nutrigenómica. Imagínense que realmente es un tema fundamental. Este de cómo influyen los alimentos en nosotros. Igual es una fuente de proteínas. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Y los no esenciales también. Tiene varios aminoácidos. Tiene sus fuentes de omega 3, de omega 6. Mil por ciento de vitamina K1. Es realmente un súper alimento. 300 por ciento de vitamina A. Y normalmente uno se va a las zanahorias buscando vitamina A. Otro gran súper alimento que no le prestamos mucha atención. Espinaca se llama. Me imagino que si hubiera una persona en algún recógnito lugar que no conoce la espinaca y lee esto. Le parecería lo que a nosotros nos parece su foti, ¿no? O su shisandra. Y en el fondo la espinaca es tan económica. La tenemos todos los días. No se trata que te atiborres de espinaca. Tenemos un montón de vegetales para degustar de ellos uno por uno de manera variada todos los días. Pero el ser humano siempre se enchufa con uno. De pronto en el Facebook dice la fruta milagrosa que cura el cáncer. Y se llena de esa fruta y se atiborra de esa fruta. Y lo peor de todo, sin cambiar su estilo de dieta. De nada te sirve tu famosa guanábana. Si has estado igual alimentándote de full alimentos procesados. Obviamente que mucho no te va a ayudar. Es rico en minerales y antioxidantes. Ayuda mucho a proteger el estómago de úlceras gástricas. También ayuda a promover el tema de la función cerebral, de la memoria. Gran alimento igual para no solo personas mayores, sino también para niños. Y como dices, una buena opción para la gente que tiene alto riesgo de deterioro neuronal o cognitivo. ¿Quién le prestaría atención a una espinaca? Más o menos de pronto empieza a googlear y buscar algún fármaco que ayude con problemas de cognición. Con problemas de deterioro neuronal. Lo primero que uno va es a googlear cuál es el fármaco de moda. Cuando una dieta abundante en este tipo de nutrientes, de alimentos, vegetales, te ayudan mucho. Tiene bastante potasio. Lamentablemente tenemos una dieta alta en sal, en sodio. Pero en un sodio no adecuado. Es el que conocemos como sal de mesa. La sal de mesa. De las peores cosas con las que nos podemos alimentar. Ya que la sal no ayuda a nivel celular, más el potasio sí. Y es por eso que te ayuda con el tema de la presión arterial, en este caso la espinaca. Pero una vez más, no solemos darle atención a esto. Otro pequeño gran superalimento, que seguramente lo conocen algunos de ustedes, es el coliflor. Igual, lo vemos todos los días en los mercados, en los supermercados. Gran, gran, gran alimento. ¿Quién diría que tiene vitamina C, por ejemplo? Uno habla de vitamina C y está pensando en una naranja, jamás en un coliflor. O en algún vegetal verde. Tiene muchos minerales, muchas vitaminas. Es un gran antiinflamatorio. Te ayuda mucho a mantener bajos los grados de inflamación, especialmente inflamación crónica que tenemos. Lo voy a mencionar en la próxima charla, en la subsiguiente charla. La inflamación es un serio problema para nuestra salud y no nos damos cuenta. Al igual que casi todos los vegetales verdes tienen propiedades anticancerígenas. Especialmente temas de próstata, mama, ovario, endometrio, colorrectal, gástrico, esófago, laringe. ¿Quién pensaría que en eso te puede ayudar? Bueno, no solo el coliflor, sino los vegetales verdes abundantes en la naturaleza, abundantes en nuestra dieta, bastante económicos. Solo resta ayudarnos a conseguirlos de manera orgánica. Tenemos otro gran superalimento que ya algunas instituciones estadounidenses ya han saltado para desprestigiarla, y es el coco, en todas sus formas. El agua de coco es un gran reconstituyente. Si te vas a ir al gimnasio, te vas a ir a trotar, agua de coco es espectacular. Y que hace uno se toma un Gatorade lleno de saborizantes, muy ácido, mucho azúcar. Realmente es un pequeño veneno. Y lamentablemente la gente hace publicidad utilizando a estrellas del atletismo para motivarte a comprarlo. Germinados. Tan fácil y tan barato de hacer. Necesitas un papel que lo empapes en agua, que esté humedito. Ahí pones tus lentejas, pones tus berros, pones tu girasol, pones tu chía, pones lo que quieras. Y en tres días tienes germinados, que son superalimentos, y cualquier persona lo puede hacer. Es un alimento al que no le prestamos atención. Como les decía, tiene muy bajo costo. Los clásicos para germinar es, por ejemplo, el berro. Después el girasol. Los germinados de brócoli, por ejemplo. Pero como les digo, pueden hacer germinados de lenteja, de linaza, de chía. Y es realmente un superalimento. Es mucho más poderoso porque tiene la génesis de lo que va a ser ese alimento en potencia. Esto, poner a su dieta, poner a sus ensaladas, parte de su alimento, para llevarse inclusive al trabajo su paquetito con germinados, es maravilloso. Es algo que les recomiendo mucho.